Yo aprecio mucho a J.C. Cerecer, quien fue director general del C5 en la administración pasada, el que tome la llamada de este reportero. J.B., ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buen día. Hola, muy buenos días. Gusto saludarte. A tus órdenes. Bueno, pues estos datos, seguramente, aunque te encuentras en otras latitudes, J.B., estás informado de la crisis de inseguridad en la que está envuelta el estado de Morelos y algo que era efectivo eran las cámaras de videovigilancia. Hay antecedentes allí, palpables, que se pueden ver en las redes sociales, de cómo actúa el C5 después de alguna circunstancia grave para dar seguimiento a los presuntos delincuentes y lograr su captura. Hoy nos advierten que 44% de las cámaras no sirven. ¿Cómo dejaron ustedes, y digo a la administración pasada, el C5 y a las cámaras de videovigilancia? Sí, pues como lo mencionas, mire, ya estamos acá nosotros en otra responsabilidad, en otra entidad. Y pues bueno, es lamentable que, como bien lo refieres tú, a dos años del cambio de administración, estén haciendo ese tipo de señalamientos. Cuando existen evidencias en la entrega-recepción de que todos los bienes correspondientes, específicamente a lo que fue mi responsabilidad, que era el C5, todo estaba funcionando a la perfección. Todas las cerca de mil dos y más de mil doscientas cámaras estaban operando. Ese tenía un mantenimiento preventivo y correctivo que está especificado en los contratos, en los cuales se contaba con las herramientas y con el personal adecuado para poder mantener esta infraestructura tecnológica operando al cien por ciento. Y así le entregamos el último día, el veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho. Si después de dos años tienen estos argumentos de que el cuarenta y tantos por ciento no sirve, pues bueno, es que no quieren ver o no quieren localizar los documentos en donde obra la constancia de que todo lo dejamos funcionando al cien por ciento. Tan es así que un servidor en mi entrega-recepción, hay documentos, varios documentos en donde está la información plasmada con el estado que guardaba la infraestructura tecnológica en aquel entonces. Meses después fui requerido por el servidor público entrante, es decir, el director entrante del C5, para hacerme unas observaciones en relación a la entrega-recepción, mismas que contestamos en tiempo y forma, y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia nos hicieron referencia a que había cámaras caídas, o que no funcionaban, o que no supieran cuánto se invirtió, porque también está a la vista los contratos que se hicieron con la administración pasada en relación al proyecto del C5. Así que la verdad es muy lamentable, como tú bien lo refieres, que estén perdiendo tiempo ahorita en hacer estos señalamientos por la irresponsabilidad de otros, cuando, como tú lo mencionas, la atención debería de estar enfocada pues en resolver los problemas tan graves de inseguridad que ahorita se tienen. JV, sin poner en riesgo lógicamente el sigilo que tiene que corresponder al C5, ¿cuál es la capacidad instalada? Mira, en este momento, y como te lo refiero, después de dos años, pues yo ya no sabría decirte cuáles. Pero entonces, como tú ya lo mencionabas, teníamos todo el personal listo para reaccionar cada vez que sucedía algo. Como digo yo, lo dices tú y lo comentan, todavía las evidencias están en redes sociales. Ocurría algo y rápidamente las cámaras, los monitoristas y todo el personal que fue capacitado, reclutado, seleccionado, que formaba parte de todo este equipo de trabajo, reaccionábamos, trabajábamos, y resolvimos muchísimos, pero muchísimos, este tema de inseguridad, como tú bien lo referiste. Yo te puedo decir que en aquel entonces había más de 1.200 cámaras, teníamos una red de fibra óptica en la asesina de ámbitos robusta, que se le da mantenimiento 24-7, tenemos ingenieros y personal que mantenían toda la estructura funcionando al 100%. Ahorita yo no te podría decir, porque la verdad es que ya pasaron varios cambios, llevan como tres directores al CSISCO, cambiaron al subsecretario operativo, que dicho sea de paso, y como otra evidencia de que las cosas estaban funcionando bien, cuando ellos llegaron, nosotros les dimos todas las facilidades en la entrega de recepción, porque así lo indicó mi secretario en aquel entonces, el licenciado Alberto Capelli Barra, les dimos todas las facilidades, y yo tuve un ofrecimiento directo de quedarme a trabajar con ellos. Obviamente lo acepté, porque yo ya tenía compromiso con mi señor secretario, acá en la siguiente encomienda, en la que estamos, pero si las cosas no hubieran estado bien, pues no nos hubieran invitado a trabajar. Entonces, a todos lados están las evidencias, fuera de recepción en algún momento podemos exhibirlas, pero no voy a dar mucha explicación, solamente te comento a ti, lo que me preguntas, y respetablemente te digo, nosotros no dejamos ese porcentaje de cámaras caídas, y tenemos reportes de disponibilidad, y tenemos documentos de entrega de recepción, y hay bastantes evidencias reales, ahora no tenemos que ver que la infraestructura la dejamos nosotros funcionando. Bien, JB, hablas de algo muy importante, ustedes daban mantenimiento 24 por 7, es decir, se requiere del flujo económico para que esto funcione al 100%. Claro, pero todo se establecía desde el contrato, o sea, cuando se tenía el contrato de la implementación de 300 cámaras, por ejemplo, ahí en el contrato se establecía en el catálogo de conceptos, la implementación, la instalación, y no solo eso, sino después el mantenimiento, porque por ejemplo en Morelos, pues hay muchísimas lluvias, hay descargas eléctricas, y todo esto afecta a los componentes, y si no prevés un mantenimiento preventivo y correctivo, pues obviamente la infraestructura se va cayendo, yo sé también que justo ahorita, curiosamente, justo ahorita, y lo puedes verificar, están licitando el primer mantenimiento de las cámaras de vigilancia, escucha bien, después de dos años, después de dos años, el primer mantenimiento, yo lo sé, porque los proveedores, inclusive yo les puse en la mesa a los proveedores, mira, ellos son los que tienen el mantenimiento, hasta aquí, si vas a seguir con ellos, o no vas a seguir con ellos, ese es tu problema, pero yo te estoy entregando todo al 100%, y te pongo enfrente, a los que le pueden dar seguimiento, y tengo entendido que la empresa estuvo meses y meses haciendo el trabajo de a gratis, sin contrato, para no dejar caer la infraestructura, obviamente, pues si no hay contratos, si no hay mantenimiento, no hay dinero, pues también ellos alcanzaron, se alejaron, y fueron dejando caer las cámaras, que es, pues ahorita la información que tú refieres, es lo que el 40% abajo, pues los dejaron abajo ellos, porque nosotros teníamos todo absolutamente arriba. Jebi, yo aprecio mucho el que hayas aceptado platicar, y que nuestro auditorio pueda bien informarse, aclarar que hoy estás en una función muy similar, en el estado de Quintana Roo, e igualmente se está levantando y construyendo, un C5 con la tecnología de avanzada, para poder lograr abatir la delincuencia, en este estado del sureste del país. Así es, acá estamos construyendo también, en la nueva encomienda del señor secretario, Alberto Capella, y pues bueno, tenemos un proyecto mucho, muchísimo mejor que el que en su momento se planteó en Morelos, acá lo hemos ido construyendo en estos dos años, pero a pesar de eso, a pesar de eso, también los números están a la vista, y los resultados en estos dos años son evidentes. Y nosotros, pues bueno, seguimos avanzando, y estamos ocupados en hacer la tarea, no en echarle la culpa al pasado, ni a la grilla, ni a todo esto, yo te agradezco la atención de tu llamada, y siempre vamos a estar aquí a la orden, para aclarar los temas, y hablar con la verdad. Muchas gracias JB, que tengas buen día. Igualmente, cuídate mucho. Él es JB Cerecer, él fue, para que quede claro, JB Cerecer López, director general, del C5 Morelos. Gracias.